Gran impacto en Farandulandia luego de los fuertes rumores que apuntan a un gran cambio de casa televisiva de la opinóloga y siempre polémica Patricia Maldonado. La mujer de los cabellos de colores estaría siendo tentada para integrarse a las filas de TVN y hacer dupla en el Buenos Días a Todos junto a su eterna amiga Raquel Argandoña. Intrusos. Lo cierto es que el autodenominado matinal de Chile requiere de un alza en su sintonía, pues la competencia cada día está más dura y para ello quiere simplemente levantar a Patricia Maldonado para que opine sobre la farándula y el espectáculo junto a la quintrala. Sin duda una dupla que promete y que no es primera vez que se habla que podrían estar juntas en el espacio, hace algunos meses también surgió el rumor, pero la alta suma de dinero que debían pagarle de indemnización amiga provocó que declinaran de la idea. Sin embargo ahora Maldonado estaría a punto de terminar su relación contractual con el canal privado, ya que en diciembre la relación entre empleada y empleador termina y por este motivo las conversaciones con TVN estarían más cerca de lo que algunos se imaginan. Intrusos. Yo lo que puedo decir es que la Pati es bastante fiel y súper leal a lo que es Mega, yo creo que a la edad que tiene la Pati, que ya son 60 años, que no es menor, creo que ha hecho una pega bastante buena, es una de las personas más creíbles, como opinóloga, si no decir una de las mejores. Y lo más probable es que va a tener que negociar bien a fin de año porque se terminó su contrato, el primero que va a negociar va a ser con Mega y después verá lo que pasa. Creo que le haría muy bien a TVN porque está en un momento que está el matinal y caído, que todavía no se posiciona como el número uno que fue durante 19 años. Intrusos. Al parecer gran polémica causó esta posible salida del canal privado de la polémica Maldonado, por este motivo conversamos con la protagonista quien argumentó lo siguiente. ¿Negociando con el Buenos Días? ¿Todo para ser parte de eso? No, yo no estoy negociando, no, 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 no. No, 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 papi, yo sigo en este canal, estoy muy contenta, lo que pasa es que yo converso con mucha gente. Pero ya tengo como raíces en este canal, nada más que yo no negocio por diario ni por televisión. Cuando he negociado, he negociado sentada con la gente y hemos conversado. Yo no digo que no haya tenido conversaciones anteriores, pero no negocio por televisión. Intrusos. Con estas declaraciones podríamos estar frente a un verdadero impacto dentro de la industria televisiva, logrando ver reacciones de Patricia, quien nos cierra la posibilidad de realizar un cambio en su vida. Podremos ver entonces la histórica dupla Argandoña-Maldonado juntas alguna vez en televisión. ¿Tiene que haberte la posibilidad para negociar con TVN? No lo sé. Ok, besito, que estén bien. Chau chiquillos. Intrusos. No estoy negociando, pero lo cierto es que converso con mucha gente, dice Patricia Maldonado, que según nosotros tenemos entendido, firmó un contrato hace algún tiempo de varios años y que según Pamela Díaz, este terminaría en diciembre. ¿Es factible la posibilidad de que ella llegue al matinal de Chile, Alejandra? Mira, yo entiendo que en el matinal de Chile la llamaron... Así fue la palabra que usaron para mí, porque están desesperados. ¿Por qué? Yo no sé si es tanto por números, más que por la mala onda que hay en el equipo. ¿Hay mala onda en ese matinal? Se recuerdan que Raquel Argandoña ya no se lleva con Ricarte, que Felipe no se lleva con Carola de Mora y todas esas cosas que suceden. Ahora, yo no sé si la paz y la armonía vendrán de las manos de Patricia Maldonado, pero lo que sí puedo decir es que la dupla de Pati Maldonado con Raquel Argandoña la quieren rearmar hace mucho tiempo y parece que varios piensan que es como sinónimo de número. Sí, pero yo estoy casi completamente seguro que la Pati termina contrato el próximo año, en diciembre. Pero se puede pagar la multa, ella tiene una multa de varios millones de pesos, pero para los canales. Sí, pero la Pati es muy cara para irse a TVN. ¿Pero si es qué? A TVN no le va a pagar, no le va a pagar, además la multa por estar solamente en el matinal. Es súper difícil. Yo sabes que no creo mucho en esto, yo creo que ella misma a lo mejor filtra estas posibles conversaciones o de luces, porque yo llevo años escuchando que Patricia Maldonado se ha juntado con la Raquel en el 13, que van a hacer programas juntas, que toquen los otros, y finalmente ella termina negociando bien y subiéndose su bono. Ojalá se vaya al 7, ¿sabes por qué? Porque como televidente te digo que el matinal del 7, sobre todo la parte frándula, es una lata, es un living donde Camilo Aga con Carola de Amora son como los nietos pernos, Ricarte es como el viejo cascarrabia, Largandoña es como la abuela joven ciútica y Maca Tondró la tía solterona. Nadie quiere sentarse a conversar en ese live. En cambio, espérate, Patricia Maldonado es una reaccionaria, pero divertida, simpática, lúdica. Yo creo que, es más, yo la pondría a animar un programa, ponen a todas estas como modelos físicas que no tienen gusto a nada, la Patricia Maldonado tiene una opinión que de repente es radical, pero uno la ve y se mata la risa y eso es básicamente la televisión entretenerlo. Ahí en la nota parecía que ella no se quería ir de mega, ella decía como que iba a echar raíces ahí y aparte que ya se está en buena dupla con la Pamela que yo creo que no va a ser la misma cosa en el matinal. Bueno, Ruth, tienes tanta razón en eso que lo que yo entiendo es que, a ver, que las ofertas que tiene no solo de TVN, también tiene ofertas de Canal 13 y que lo que ellas están buscando es que donde le acepten hacer un programa, la Raquel, la Pati y la Pamela Díaz es donde finalmente se irán. Es un programa, probablemente, que tendría que ser un millonario. Pero preguntémosle a alguien que sí nos pueda dar una respuesta un poco más certera de las versiones que nosotros entregamos, que especialmente la tarotista, la guía espiritual, usted ya la vio y la conoció en nuestro programa, cercana a muchísimos famosos, ha unido a muchos de ellos. Latice, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Latice, te queremos preguntar efectivamente acerca de lo que pasa con Patricia Maldonado. ¿No es real esta oferta de TVN? Es real la oferta. Es muy real. Y es buena oferta. Es muy buena oferta. Hay mucho dinero comprometido. ¿Le conviene a ella irse entonces al matinal de TVN? Vamos a ver. No. No le conviene. Ella va a pensar mucho todo su tema de cambiarse. O sea, son cartas que... Esto le sirve a ella para negociar su trabajo, para tener un mejor perfil donde ella está y conseguir mejores cosas donde ella está. Oye, ¿y en algún momento Raquel Argandoña, Pati Maldonado, Comela Díaz van a lograr hacer ese programa que ellas quieran? Sí. Sí. Es mega. Es mega. Es mega. Oye, ¿y si ese programa se llega a hacer? ¿Van a haber problemas de ego? Y si hay, ¿quién sería la persona que causaría estos problemas de ego? Ya que en el conflicto, no partió en el programa y que en el conflicto. Que no sabe. Muy bien, muy bien. El ego es de dos personas, pero uno más grande. Pareciera que es Raquel Argandoña, una mujer más clara. ¿Ella destruiría este programa? Sí, ella tiene más ego. Ella tiene ego real. Las otras personas tienen un ego normal, que tienen todos los seres humanos, que todos trabajamos con el ego, entonces es normal. Pero a la otra persona le gusta ser líder y manejar y manipular. Latifi, te quiero preguntar, no solo tengo entendido que van a hacer cambios a nivel del panel de opinología, no ponos ya todos. ¿Qué pasa con Carola de Mora? ¿Cómo se ve el futuro a partir de octubre? Más o menos, no más. Es que hay cambios, se ven cambios. O ella cambia en algunas cosas que le exigen o ella la cambia.